Otra exposición acaba de inaugurarse hace unos minutos en el Museo Nacional de Arte Romano. Se trata de la muestra Tesela, el mosaico, historia y técnica. Nueve obras de arte elaboradas por alumnos y profesores de la Escuela de Arte y Diseño de Mérida que puede verse hasta septiembre. Los mosaicos ya existían cuatro milenios antes de Cristo y su técnica todavía se conserva. La han aprendido los alumnos del segundo curso de la Escuela de Arte de Mérida y han tenido el privilegio de mostrar sus creaciones y las de sus profesores en el Museo de Arte Romano. El alumno parte del material, un material que suele ser mármol o muchas de las veces pasta vítrea, pero en bruto. Y él con yunque y martillo, que son las herramientas esenciales, van fragmentando la piedra y la convierten en tesela. Son nueve obras, todas copias de originales localizados en Italia, Turquía y Túnez. Algunos de influencia romana, pero también los hay bizantinos con teselas más coloridas. En un panel explicativo nos detallan sus diferencias y también vemos que se colocaba debajo del mosaico en este corte por estratos de una habitación romana. Piedra, luego otra tapa donde iría ladrillo molido, cal, otra mucho más fina, una tapa de cal y la tesela y el mosaico puerto. Mosaicos de piedra y vidrio que en pleno siglo XXI continúan animando a jóvenes extremeños a aprender su técnica.